INDEX es el portal que preparamos de forma personalizada para tu empresa donde los viajeros encontrarán las herramientas más útiles conocerán la política de viajes podrán hacer sus propias reservas y una vez tengan solicitados sus viajes accederán a toda la información de los destinos el parte meteorológico o los datos de interés y recomendaciones e incluso realizarán el check online de su vuelo todo ello desde un único entorno personalizado para cada cliente